Hoy en este festejo el Día de las Madres les agradecemos su presencia esta mañana, que no las lo diga todas. Muy buen provecho ahorita con el desayuno y más de las cosas que vamos a tener ahorita a continuación. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro presidente municipal de Delicias, contador público Jaime Beltrán del Río. Ahorita que entra, aquí lo que hace, empieza a salver a la tosta. ¿Por qué? Para que las que podamos sacar con él, este, fotografías. No está llegando luego, no, ahorita que ya entre aquí, va a empezar a saludar a todas, a cada uno, a cada uno. Bien, gracias. Le damos un fuerte aplauso a la señora Raquel Torres de Beltrán del Río, presidenta del Día Municipal, que hoy vamos a acompañar. Gracias y bienvenida. Aquí está el presidente municipal, Jaime Beltrán del Río. Gracias, señor presidente, por acompañarnos esta mañana. A este festejo de la vida de las madres. Bienvenido, bienvenido, directores, coordinadores, regidores, regidoras, todo el personal de las diferentes áreas del gobierno municipal de Delicias, en cualquiera de las áreas. Bueno, aquí vamos a iniciar un poquito de música. Ramón Carrillo, que le tengo aquí a mi lado. Muchísimas gracias. Pues, te dejamos el escenario, ¿eh? Con un aplauso para él, de todos ustedes. Gracias, Ramón. Bienvenido. Gracias. 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 Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Finanzas, Sultín Municipal, Inmodej, Seguridad Pública, Instituto de la Mujer, Fomento Económico, FAID, Estacionómetros, Planeación, Desarrollo Urbano, Secretaría, Atención Ciudadana, Sindicatura y Salud. Espero que no me falte nadie. ¿No? Aplaudanse fuerte. Bienvenidos. En esa mesa, acompañándonos el día de hoy para compartir ahorita el pan y la sal, agradecerle al Director de Desarrollo Económico, Julio César Ríos, que nos acompaña. Gracias y bienvenido. Director de Servicios Públicos Municipales, Rolando Lipón. Director de Desarrollo Social, Manuel Manzanares. Director del Instituto Municipal del Deporte y Juventud, Arturo Enríquez. Regresamos su presencia al Cíndico Municipal, Raúl Botello Torres. Secretario del Ayuntamiento, Raúl Vidal Cide, García Ruiz. Bienvenido. Gracias. Mamá, también festejando su día, Ciudad Raquel Torres de Beltrán del Río, Presidenta del Día Municipal. Tiene cabeza el Gobierno Municipal de Delicias. Hoy nos acompaña. Gracias, Presidente Municipal, Jaime Beltrán del Río. Voy a pedirles, Presidente, si usted quiere hablar desde la mesa o acompañarnos aquí, queremos escuchar su mensaje. Que hoy nos acompañan y que nos acompañan también en la aventura de servirle a delicias. Me honro acompañar a tanta mujer que sirve en el municipio, que hace que la ciudadanía tenga cada vez mejores servicios. Hoy estamos dos días después de que se festejó el Día de las Madres. Espero que hayan aprovechado en su hogar, que hayan tenido ese cariño que se merecen siempre las mujeres de nuestra ciudad, de todo México. No me canso de decirlo. Estoy convencido que el hogar en México tiene un sustento. Tiene un sustento y son las mujeres. Son las madres de familia. Sin ellas, nadie de nosotros, hombres o mujeres, niños, jóvenes, seríamos nadie. Hoy es un pequeño homenaje. Quisiera darles un abrazo personal a todas, cada una de ustedes. Pero ante la imposibilidad de hacerlo así hoy, porque son muchas, les doy un abrazo desde aquí. Un abrazo muy grande y todo mi cariño por su esfuerzo en su vida personal. Y mi cariño y mi respeto por su esfuerzo ahí en la Presidencia Municipal. La ciudadanía de Elícias tiene muy buen equipo, sobre todo de las mujeres, porque la mujer tiene una característica. Se entrega sin condiciones en los compromisos que emprenden. Yo quiero ofrecerles este pequeño convivio de parte de Presidencia Municipal, de todas las direcciones, coordinaciones, el desarrollo integral de la familia, los organismos centralizados, desarrollo económico, el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, Instituto de la Mujer, todos los organismos centralizados también. Disfruten de veras este pequeño homenaje, un desayuno y reciban mi más sincero aprecio, reconocimiento por su trabajo y de mi señora esposa. Estamos acompañándolos aquí con mucho gusto y en especial al equipo que nos acompaña, equipo de regidores y regidoras. Hoy están las regidoras, las mamás, por si no las conoce personalmente, ellas me ayudan incansablemente en la Presidencia a tomar buenas decisiones para los deliciencias. La regidoras, Gaby Peña, la regidora Blanquita Cisneros, la regidora Beatita Tarango, la regidora Marro Rete, la regidora Monique Acosta, y la regidora, la doctora Cisneros Lugiano. Bienvenidas, disfrutemos un desayuno, compartan esta amistad, este desayuno con sus compañeras de trabajo y de verdad, mil felicidades por ser madres y mil felicidades por servirle a los delicienses y por permitirme hacer las cosas bien en este compromiso 2013-2016. Un abrazo muy grande para ustedes. Gracias. 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 Gracias.